Prima 4, Redis, Asignator, Cat Operación Prosperity Guardian, servirá como una especie de patrulla de carreteras, patrullando el Mar Rojo y el Golfo de Adén para responder y asistir según sea necesario a los buques comerciales que están transitando por este vía fluvial internacional vital. Es una coalición defensiva destinada a tranquilizar a la navegación y los marineros globales de que la comunidad internacional está allí para ayudar con un paso seguro. Y entonces en términos de los detalles, en términos de tácticas, no voy a entrar en ROE y lo que eso implica, pero la forma de pensar en esto es una patrulla de carretera a lo largo de la carretera que están allí para descubrir la zona.